Hasta aquí, vi una luz, que escuche una voz de su presión. Ven, ven, hasta aquí, vi una luz, que escuche una voz de silencio. Ven, ven, hasta aquí, vi una luz, que escuche una voz, que escuche una voz, que escuche una voz, que escuche una voz, que escuche una voz. Ven, 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 ven Debe, debe, hasta el fin, vi una voz, escucho una voz al silencio. Debe, debe, hasta el fin, vi una voz al silencio. Gracias. 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 Gracias por darme una orden. Gracias por darme una orden. Gracias. 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 Gracias.